Una buracita tan de mañana, y a las compras de café, y que te dan un beso de pasión. Paola, 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 contigo me quiero pasar. Paola, 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 tú eres la reina del mar, linda pescadora, su nombre abandona, 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 su nombre abandona. Paola, 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 contigo me quiero pasar. Paola, Paola, contigo me quiero pasar. Paola, Paola, contigo me quiero pasar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.